Bueno, hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy os traigo una partida muy chula y muy interesante Y por fin, después de una semana y pico Esperando a que me aparezca la isla de Doom Me consiguió aparecer ayer dos veces Una tras otra La verdad que disfruté mucho los dos momentos en los que me aparecieron En la primera, vais a ver lo que sucede No quiero hacer spoiler, así que si alguien no lo ha visto Que vaya al vídeo anterior que es el de ayer Y veáis lo que sucede cuando me sale la isla de Doom Y luego en esta partida sucede la magia Conquistamos a Doom Y veréis mi reacción y la pedazo de partida Que hacemos con dicho poder ¿Vale? No me quiero enrollar mucho Acordaros que hoy estaré en directo a partir de las 4 de la tarde De la hora de España haciendo una ampliable Así que si queréis pasarlos, enlace abajo en la descripción También acordaros de que sorteamos una Nintendo Switch Para toda aquella gente que use código Destry En la tienda de Fortnite y si llegamos a los 1500 2000 seguidores en la tienda de Epic Apoyando el código Destry, pues sortaríamos Esa Nintendo Switch para todos vosotros, no me enrollo más Dadle un buen like al vídeo, suscribiros si no estáis y nos vemos mañana En el próximo vídeo, ¡Adiós! ¡Pamá activar las pilas! Me he puesto súper contento, tío Pero ya no sabía ni qué estaba Me he puesto contento, tío Al menos Al menos he sacado la puntita de la lengua así Y he tocado el chupachú, ¿sabes? El caramelo ahí Pero la he tenido que retirar porque Porque era falsa El problema es que sí que le ha agarrado uno Alguien lo ha cogido Pero lo ha cogido un muerto y claro Se ha nacido muerto O sea, tenía como cogido la armadura muerto Es que me cago en la madre Es que hay que ser Es que Vamos a los desgraciados Pero ya Claro, tienen que matarlo O sea, tienen que coger Capturarla y luego coger el poder Que yo los he matado No le he dejado que la cojan Pero Lo que me sorprende un montón Que nadie los disparaba La estaban conquistando Y nadie los disparaba Solo tú y yo, ¿sabes? Voy al otro lado a buscarte mochila Me dispara ¿Gané con corona al menos? ¿O sin corona, chat? Ya no lo sé Creo que con corona, ¿no? Muchas gracias, Miguel Por ese tier 1 Muchas, muchas gracias Bienvenido Sin corona encima Me cago en la madre Muchas gracias por ese tier 1 Bienvenido Eres de Asuntos 250 ¡Vamoo! Muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias, Pónico Lo mejor, mira Para que te salga es Esperamos a la isla ¿Quién nos sale? ¿Se han animado el ovino? ¿Metemos otras rápido? No No, no Porque hay que ganar partidas Ya me ha salido Confío en que me saldrá más O eso espero yo al menos Cuidado por la tirolina Y mirad el cofre de arriba a la derecha Pero ahí Ya es el único que queda Si está, te lo abro yo Pues nada No tiene mochila Mira, te la saco de aquí Ah, hubiese sido éxito Mira, ven, perilla Vale, te explico Te voy a tirar el cava Tú entras corriendo y saltando ¿Vale? Y cuando toques el suelo No, no, no Eso no vale, vana O sea Te tiro el cava, ¿vale? Cuando vayas a tocar el suelo Tienes que hacer así ¿Vale? Deslizarte y saltar a la vez Y verás lo que sucede No me ha salido Mira donde estoy Desde aquí te doy un salto, perilla Pues no me ha salido Me cago en todo, macho ¿Qué? Bicho aquí Ostras Vale, a lo mejor Te dejo hasta aquí Usa el truco del Tesla ¿Cuál, bonito? Miguel O Miguel Muchas gracias, eh Por el que en uno Te lo agradezco mucho, bonito Gracias Acordaros que la skin que tengo Va a salir ahora, ¿vale? En la tienda Así que si la compráis Agradecería un montón que sea Con el código Destry Ahora lo mostraré en la tienda Además Que todos los que tengáis El código puesto Desde aquí hasta Bueno Básicamente Quiero llegar a 1500 2000 seguidores En la tienda de Epic Con el código Destry Y si llegamos Voy a sortear una Nintendo Switch Para todo el mundo En Navidad ¿Vale? Así que bueno Eso Poner el código Destry Y ir renovándolo Y en Diciembre Si llegamos a esa cifra Sorteamos una pedazo de Nintendo Switch Y si llegamos a muchos más Pues sorteo una Nintendo Switch Una Play 5 y tal Y que me decís ¿Cómo participo? Nada Poniendo el código Destry Y estando en el directo Pues lo hablaré Diré días y días Diré Tenéis que estar ahora en el directo Y listo Lo sortearé Y te toca Y no te puedo mandar la Play Porque O la Play O la Nintendo Switch Porque viven muy lejos En Latam o lo que sea Pues por Paypal Te mando el dinero Y te compras lo que te dé la gana Ese es el premio Por usar el código Así que ya sabéis Todo el mundo A usar el código Únicos Y sobre todo Que sale esta pedazo de skin Por 1500 pavos ¿Qué es el bot? ¿Qué es el bot? Yo estoy parando aquí Y nos da ¿Qué es la medalla hecha? Tiene mochila ¿no? Brilla Sí Pero está la medalla hecha No Yo veo la medalla aquí Ah Pero ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y la medalla dónde está? Mira Pues ve la buena Pero ¿Y la medalla dónde está? No sé Bugueada ¿Tú la ves en el minimapa o no? Sí Ha bugueado seguro Debería estar aquí Mira aquí Está detrás de esto Aquí Y el auge también ¿Somos tontos o qué? Pero no Pero Iba a decir Se han matado a la vez Pero no Porque este es el look De una persona ¿sabes? No entiendo nada Vale Ya sé lo que ha pasado Sé lo que ha pasado A este de la medalla Lo derribaron ¿Vale? Os voy a contar la película Aquí se han pegado A este lo derribaron Y vino aquí A gatas ¿De acuerdo? Y el dúo de él Derribó a uno Y en los otros dos Que quedaban El uno para uno Se han matado a la vez Por eso aquí está el look De tres personas Y el otro que ha gateado Pues está aquí solo Y por eso no había cogido la medalla Oh se le fue la luz Como dice Jackie Después de mi peli FBI A ver Yo creo que me ha quedado bien El detective Oye oye Más despacio Lo siento Pon pausa Baja la velocidad Bueno entonces Si compréis la La skin Ya sabéis Código de estri Ponéis exclamación Código en el chat Y os sale ¿Vale? Si alguien no sabe Cómo se escribe el nombre Porque es como el nombre De arriba a la izquierda ¿Vale? Ah no lo ve Porque tapa lo de los bits Ojo Migue Muchísimas gracias Por regalar esos cinco pedazos de subs Muchas gracias Guaperón Muchas gracias de corazón Muchas gracias Por regalar esos cinco pedazos de subs Muchas gracias Guapo Vamos 255 subs Y subiendo Vámonos Muchas gracias Muchas gracias Guapo Si no Leonardo Muchas gracias Miguel Por regalar esos cinco subs Pues exclamación Código O exclamación code En el chat Y os sale ¿Vale? Os lo agradecería un montón Si lo compréis con mi código Y además por lo del sorteito Que os he dicho ¿Cuántos bits más? Pues 20% Serán 2000 No sé si puse 10.000 bits Creo que dos mil bits Han dado ya en total Poco a poco Métele Métele Prilla No 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 Sí Sí Blanco, ¿eh? Muerto El otro Sí El otro Se había ido No sé a la izquierda buenisima pero me ha pegado un escopeta del otro por la espalda ven que te curo guapo ojo muchas gracias caranchoa por comprar con mi codigo donde esta? ah es un teleme mas vale prevenir que a curar nos perdemos la isla y me da algo que sale en 50 segundos ahi prilla que? marquee no? me la ha robado de abajo me la ha robado tambien el otro esta increible no le doy una bala loco dale 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 me han robado los balls las kills si te sale sorteas un bip venga si me sale la isla ahora mismo en 15 segundos sorteo el bip durante una semana a alguien del chat no va a salir no creo que me salga dos veces seguidas porque con lo gafe que soy después de llevar desde el dia 1 intentando conseguirla no me va a salir dos veces verdad? congesta no tenemos curas voy a la casa primero a buscar algo bró Tengo algo de cuidado Vale, tengo el minis aquí, me sirve Vamos, vamos, vamos Escopeta, escopeta suble Sube, sube, tengo, tengo Sube, sube, sube Está todo el mundo ya ahí, ¿eh? Vamos Vale, ¿qué ha pasado? ¿Qué? Me he mareado Cuidado, ¿eh? No subas, no te bajes, ¿eh? Buah, estamos rodeados Vamos a subir por grieta, vamos a esperar A ver si nos podemos matar A este que está solo aquí Sí, sí, se están pegando, aprovechamos Nos bajamos entre dos, uno, nos bajamos Me matan, me matan, me matan Me matan a uno, sí, sí, pero que me matan a mí Es la isla de Peña, eh Caigo en la isla y me curan el tubillo Están pillando la isla, Perilla ¿Me ayudas? Estoy muy tocado, tío, para pegarme, Perilla Vale, vale Muerto uno, muerto uno, muerto uno Vale, puño, puño Muerto, muerto, muerto Burbuja, burbuja Suben, suben, suben Salgo, ¿eh? Va por mí, va por mí Vale, y el otro Vale, me curo, me curo, me curo Capturamos Vale, pua, queda mucho ¿Dónde, dónde, dónde está el mechit? ¿Quién, no, no hay burbujas aquí? No Tengo una burbuja, eh Voy a buscarlo Lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, vale Al medio, al medio, no salgo, no salgo Va, por favor, va, por favor Me da yo, me da yo Cuidado ahí, viene mi da yo Vale, vale, vale Estamos bien, estamos bien Estamos full vida Me tiraré burbuja, eh Sí, 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 tómalo Vale, 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 vale Toma, tómalo Toma, se toma Vale No tengo, no tengo, no lo estoy cogiendo, eh Estoy a la mitad ¡Oh, oh, oh! ¡Lo tengo, Perilla! ¡Ay! Tengo el poder ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Una semana! ¡Vamos! ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo funciona esto, Perilla? Voy contigo Estoy aquí, Perilla ¡Dios! A ver, clic izquierdo Vale Clic derecho Kame, kame, ¿no? Ah, no, esto es una bomba Ah, no, el chorrillo ¿Cuánto dura esto? ¿Y cuánto dura? Ah, es infinito ¿Vale? Con el espacio tengo el salto Y con la rueda del ratón Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¿Puedo bailar? No, no puedo bailar ¡Dios, Perilla, soy gigante! ¡Mírame! Vale, vale, vale Soy poderoso Soy poderoso Perilla, me siento fuerte Escúchame Yo voy detrás tuya Mirando a tu hermano ¡Ah, que tengo doble salto! ¡Hostia, qué es esto! ¡Mierda! Me subo, me subo Vale, vale Estoy volando Estoy contigo ¡Eh, hay un sótano aquí abajo! De esta isla Ah, que dispara Varios ¿Puedo escalar? Ah, no, pero salta Por fin Solo quedan cinco Sí, sí, pero que no quiero morir Te quiero ganar Bueno, en dúo Cuidado, ¿eh? Tengo miedito Un tío volando allí ¿Dónde acaso? ¿Llego chorrito? No En la cámara No, no, no Es útil para atrás ¡Eh, bro! Me ha reventado Me ha reventado Me ha reventado Perilla Me ha reventado, bro Si matas te cura Vale Me tiro, ¿eh? Sí, sí Voy a tirar Voy a tirar la grieta Vamos a por ellos Perilla Vamos, vamos Me viene, me viene Me viene, me viene ¿Cómo era el chorrillo, chat? Ya la he tirado ¡Hostia, la he liado Perilla ¿Qué me ha ido hacia ellos? Subo, subo Tira la bomba Ahí a la calle Nos peta todo Cuando la tengo Pero qué bomba ¿Cómo tiro la bomba? No sé tirarla Ah, vale La rueda del ratón Le he tirado, le he tirado Que no te mates Perilla No me dejes solo Que me quiero morir Le metió 267 Ah, vale Tengo que mantenerlo pulsado Estoy A ver ¡Oh, sí, sí, sí! Vienen volando, ¿eh? ¡Hostia, qué hace! ¿Qué es ese, loco? ¿Dónde está? Sí, pero que yo no Ah, vale Que puedo saltar un montón E irme lejos Vale, vale, vale ¡Dios! ¡Lo he reventado! Lo he volado, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Uno he muerto! Me he curado, ¿eh? Me ha venido bien ¿Están pegando ahí? Sí, 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 sí Vale, estoy full vida, ¿eh? Con este Ahí hay otro En aquella roca Perilla Se me escapa, ¿eh, Perilla? Se me escapa, se me escapa Una bala ahí Te marca otro, te marca otro Vale, voy Me ha reventado bastante este, ¿eh? Me viene uno volando Aquí de este Está tocado, está tocado El John Wick Estoy yendo Vale, se ha muerto uno, ¿eh? Uno muerto Tengo que rematarlo Aquí abajo Vale, me juro Lo veo Te meto la bola Te meto el rayo ¡Oh, qué épico! He salto sin querer ¡Vamos! ¡Sí! Lo conseguimos Una semana y pico Para conseguirlo ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Ja, ja! ¡Por fin! ¡Gracias por los 30.000, Jazz! ¡Vamos! ¡Por fin! Me he equivocado De tecla y lo he matado chafándolo ¡Gracias por los 30.000, Jazz!